hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 603 de nuevo y como hice en el episodio número 601 regreso con el tema de la IA pero como ya te conté en aquel episodio del podcast de la IA de la inteligencia artificial en modo local no teniendo que enviarlo o no teniendo que utilizar las APIs como te conté en otros episodios del podcast en este caso lo que quiero es trabajar directamente en local sin tener que enviar toda la información fuera sin tener que compartir mis datos con terceros como ya te conté en ese episodio del podcast esto tiene ventajas e inconvenientes la ventaja es que todo queda en local con lo cual puedes aumentar toda la información que le proporcionas a tu modelo de lenguaje y el inconveniente bueno pues es que necesitas un equipo que actualmente puede ser más o menos potente y otra de las ventajas que tiene es la rapidez el tiempo de respuesta la verdad es que yo pensaba inicialmente que utilizando una API de terceros los tiempos de respuesta iban a ser mucho más rápidos pero lo cierto es que no es tanto así utilizando el modelo Oyama 3 Oyama 3 la verdad es que los tiempos de respuesta son bastante asequibles son bastante rápidos con lo cual yo creo que actualmente es posible combinar todo esto la cuestión es que llegados a este punto una vez ya había realizado mi primera prueba de concepto consistente en pues ese unión de tres piezas de convertir el texto el audio a texto procesarlo con un modelo de lenguaje y luego volverlo a leer pues quería aterrizar todo esto de forma que lo pudiera aprovechar para algo concreto bien podía haber sido para un pues para algo para leer podcast o una cosa así o para mejor que leer podcast quiero decir para hacer un podcast hablado pero lo cierto es que lo quiero utilizar para pues básicamente para que me ayude a mí quiero decir por para que me sea de utilidad para que me ayude a producir a producir contenido hacer cosas de calidad y no solamente cosas de calidad sino cosas realmente que me quiten digamos aquellas tareas que son repetitivas aquellas tareas que no me aportan nada y sin embargo me dejen más tiempo pues para hacer aquello que lo que realmente me quiero centrar así que una de las cosas que evidentemente más algo a lo largo de la semana es la programación pero claro realmente a mí lo que me gusta es programar entonces no le voy a delegar a la ya algo que yo quiero hacer quiero decir que yo quiero programar yo quiero disfrutar programando y lo que no voy a hacer es decirle no hazlo tú porque claro le estoy dando a él ya lo que exactamente me gusta pero hay dos cosas que realmente o bien no hago o bien hago de forma deficiente y estas dos cosas son básicamente los mensajes de los cómics por un lado los mensajes de los cómics en git y por otro lado lo que tampoco hago es documentar si es muy feo estas dos cosas quiero decir que debería de poner mensajes de mis cómics suficientemente exhaustivos para luego cuando vuelva atrás a ver qué es lo que estaba haciendo y de la misma manera documentar pues los métodos las clases que voy haciendo para que luego pues me acuerde exactamente de qué va el asunto pero ya te digo que estas dos cosas pues no las hago entonces tengo dos opciones o seguir sin hacerlas o que las haga la ía por mí y he pensado que esta era una buena manera de mejorar mi producción quiero decir si le doy este tipo de cosas que yo no hago para que los haga la ía y luego simplemente lo que tengo que hacer es corregir pues mucho mejor no no te parece entonces voy a empezar por ahí voy a como primera prueba de concepto de la aplicación de los modelos de lenguaje a casos prácticos voy a empezar por ahí y luego ya me iré un poco a poco al escritorio vamos paso a paso así que en este episodio del podcast te voy a hablar pues básicamente de eso de qué es lo que estoy haciendo qué pasos estoy siguiendo para integrar estas dos cosas dentro de mi flujo de trabajo así que vamos directos al turrón te voy a hablar sobre visual studio code neobim y una ía local en docker pero antes de nada antes de liarme con esto quería contarte o quería mostrarte un asunto que la verdad es que me tiene bastante fascinado y que ya he contado yo creo que lo conté en el episodio anterior del podcast que es precisamente los modelos que permiten leer texto y para eso lo que voy a hacer es ponerte una reproducción de el audio anterior pero leído por un modelo de lenguaje que permite incluso darle tonalidades darle emoción yo te diría que a la lectura de un texto así que durante un minutín te voy a dejar que lo escuches y luego seguimos con el podcast allá va en este episodio te traigo de nuevo la inteligencia artificial pero en este caso en local y en docker para no tener que compartir nuestros datos con un tercero la cuestión es que hasta la fecha siempre había utilizado apis de terceros para ver qué opciones y posibilidades tenía con esto de la ía sin embargo quería ir un paso más allá quería experimentar y conocer la posibilidad de tener una ía en local ver cuán lejos estamos de esto cuanto de lejos estamos de tener un asistente virtual que nos quite de aquellos trabajos y rutinas monótonas que no nos aportan nada y si la impresión que me he llevado es muy positiva y veo que no estamos nada lejos de esto ahora ya tenemos el software que seguro que tiene margen de mejora pero ya está ahora nos falta hardware especializado que se dedique únicamente a esto así en este episodio te quiero contar sobre mi prueba de concepto con la inteligencia artificial en local con docker bueno ya has visto ya has visto un modelo de lenguaje bueno un modelo leyendo un texto es impresionante realmente es impresionante este modelo realmente no es open source no está liberado no lo puedes utilizar pero no creo que estemos muy lejos de llegar a modelos como este en poco espacio de tiempo cierto es también que cuando estuve probando esto pues lleva bastante tiempo de proceso quiero decir desde que tú le pasas el texto hasta que te lo devuelve pues a lo mejor han pasado algún minuto con lo cual esto no es nada práctico si vistes el episodio número 600 bueno si vistes el episodio número 601 te habrás dado cuenta que prácticamente yo tenía una conversación completamente fluida con un modelo de lenguaje esto actualmente con este modelo que te he puesto no puede ser pero ya te pondré en otro episodio del podcast otro modelo que he estado probando que también es en tiempo real y verás que los resultados si bien no son estos resultados tan espectaculares la verdad es que son bastante aproximados y están muy lejos de esos lectores completamente robóticos que teníamos hasta el momento y esto es un poco lo que quería mostrarte del tema de las voces pero vamos directos al turrón quiero contarte un poco sobre visual studio code y neo beam y es que para probar o para aterrizar un poco la prueba de concepto que hice anteriormente para meter en docker y poder utilizar de forma directa y de forma real pues la inteligencia artificial en mi día a día pues lo que he hecho o lo que he buscado son integrarlas dentro de mi flujo de trabajo de programación ya te digo que es flujo de trabajo de programación desde mi punto de vista personal quiero decir esto es todo lo que hago trabajando en para los proyectos en los que estoy haciendo o en los que estoy trabajando actualmente en este sentido como te decía en la introducción lo que quiero son o realmente aportar trabajo a dos partes una a los cómics a los mensajes de los cómics y por otro lado a la parte de la documentación de los métodos clases y funciones ya sea tanto en python como en rast ya veremos luego en javascript cómo está dependiendo de cómo avance todo esto pero en principio me quiero centrar primero en python que ya más o menos lo tengo medio logrado y luego el siguiente paso avanzaré hacia rast y para esto empiezo por lo primero que es el contenedor docker que estoy utilizando o los dos contenedores docker que estoy utilizando para el tema de tener la ia en local porque yo creo que esta es una parte importante para darle fluidez al trabajo en este sentido como te decía estoy utilizando open web ui y oyama oyama y en concreto el modelo es llama 3 este es el modelo que estoy utilizando y los vaya y lo que estoy consiguiendo en open web ui lo que te permite es una interfaz gráfica muy similar es una página web que puedes tenerla en local y que te permite tanto gestionar todos los modelos que tengas como también interactuar como si estuvieras interactuando con chat gpt con la gran ventaja respecto a chat gpt que puedes utilizar o puedes seleccionar aquel modelo de lenguaje que quieres utilizar para cada parte que necesites y la verdad es que funciona bastante bien sobre todo llama 3 a mí es el que más me ha impresionado y los resultados que estoy consiguiendo son los más llamativos por lo menos es lo que lo que yo me estoy llevando para integrarlo primero pensé que lo más cercano era utilizar visual studio code y aquí tengo que hacer una un breve inciso durante unos días he estado utilizando visual studio code de modo personal quiero decir en mi trabajo normalmente utilizo visual studio code y pie charm dependiendo de lo que esté desarrollando pero de forma personal única y exclusivamente utilizo o digamos que mayoritariamente utilizo neobim sin embargo por alguna extraña razonamiento que no sé de dónde ha salido pensé que dentro de los desarrollos que hubieran de integración de la ia con el entorno de programación estaría más cerca de visual studio code que de neobim y lo cierto es que hay una gran cantidad de plugins para visual studio code pero me he llevado una pequeña decepción y esto te lo contaré un poco más adelante bueno el inciso que quería hacer es que durante unos días he estado utilizando visual studio code y la verdad es que no me termino de acostumbrar quiero decir a pesar de tener los atajos de teclado de beam no termina de funcionar como yo esperaría y no termina de funcionar porque claro los atajos de teclado de beam se solapan con los atajos de teclado del resto de visual studio code con lo cual el flujo de trabajo no es el que debería de ser también he intentado asimilar los atajos de teclado de visual studio code pero es que no me termina de funcionar quiero decir creo que sigo siendo mucho más productivo con los atajos de teclado de beam que con los atajos de teclado propios de visual studio code hay algo que se me escapa hay algo que de verdad se mezcla se me escapa y luego por otro lado lo que me he dado cuenta es que si bien en visual studio code mientras estoy programando siempre estoy dentro de visual studio code cuando estoy trabajando con neobim lo que me he dado cuenta es que entro y salgo quiere decir que a lo mejor estoy programando algo salgo de neobim hago una ejecución vuelvo a entrar en neobim y sin embargo en el caso de visual studio code siempre estoy dentro de visual studio code es algo llamativo y no entiendo por qué porque al final dentro de visual studio code igual que dentro de neobim lo que puedo y lo que hago es abrir una terminal no sé hay aquí algo que realmente se me escapa y luego otra de las cosas que me he dado cuenta es que visual studio code digo perdón que neobim es increíblemente más rápido que visual studio code bueno aquí no creo que le descubra nada a nadie pero es así y otro detalle fundamental es las distracciones me he dado cuenta que cuando estoy programando con visual studio code me distraigo muchísimo estoy siempre mirando a ver si una un plugin o si la el espacio que si no sé qué que si no sé cuántos que si quiero este tipo de letra que si quiero poner otro complemento para hacer no sé qué esto en el caso de neobim no me no me sucede en el caso de neobim no estoy más centrado en el trabajo que en el entorno y esto es algo que realmente me ha llamado mucho la atención ya te digo que han sido un par de semanas en las que estoy solapando en las que he estado solapando ambas ambas entornos de programación y me siento y me sigo sintiendo mucho más productivo cuando utilizo neobim que cuando utilizo visual studio code incluso te diría que los primeros días de volver a visual studio code pensaba que era más productivo pero luego al poco tiempo ya me he dado cuenta que no si bien tiene algunas cosas que me gustan no lo termino quiero decir sigo siendo más productivo con con visual o sea con neobim bueno sea como fuere te digo he estado probando ambos entornos tanto visual studio code como neobim en el caso de visual studio code siempre integrado con oyama he probado cuatro plugins uno que es commit to llama otro que se llama continue otro que se llama llama coder y otro que se llama llama o llama auto coder todo te lo dejo en las notas del podcast por si quieres probarlos tú mismo o quieres ver tú cómo funcionan de todos los que he probado en visual studio code el único que me ha gustado ha sido el de commit to llama que básicamente hace lo que ya te imaginas es decir lo que tú le dices es lo que vas a comitear lo que vas a llevarte a vaya sobre lo que vas a hacer un commit y es lo que te crea es el mensaje un mensaje de unas pocas palabras diciendo aquello que vas a sobre lo que vas a comitear tengo que decirte que bueno bien está bien es curioso hace sus cosas tampoco es que sea una maravilla pero entre no tener nada y tener algo pues no está nada mal mucho mejor que los mensajes que suelo poner yo que a lo mejor digo el nombre del archivo sobre el que voy a hacer commit o sea algo completamente absurdo pero bueno está bastante interesante por esa parte el resto bueno no sé el tema del autocompletado pues no me ha gustado porque realmente cuando le dices que autocomplete no termina de autocompletar o bien cuando le dices que genere algo de código lo genera todo entero en fin no es exactamente lo que andaba buscando piensa que yo lo que quiero básicamente a lo que yo estoy buscando es única y exclusivamente el tema de los mensajes de los commits y la documentación de las funciones y no he encontrado ninguno de estos complementos que se adapte las otras pruebas de concepto que he realizado han sido con neobim y en este caso he probado dos plugins uno que se llama gen y el otro que se llama oyama igualmente que los anteriores te los dejo en las notas del podcast el que más me ha gustado así el de llama que se llama no omnivore o n omnivore o llama punto en n beam ya te digo que están las notas del podcast bueno lo que me ha gustado este sobre todo es que te permite personalizar mucho la interacción que realizas con el modelo de lenguaje en el sentido de que tú le puedes pasar directamente el prompt y puedes seleccionar qué es lo que quieres que haga por ejemplo simplemente que te visualice el resultado o simplemente que te que te lo visualice y te lo inserte o que lo inserte o que reemplace en fin que tiene distintas posibilidades yo por el momento lo único que he conseguido ha sido que me lo visualice en ocasiones que lo inserte pero no en todas las ocasiones y la verdad es que está bastante interesante ahora bien aquí viene la primera para conseguir el prompt que adecuado para realizar la documentación de un método de una función de una clase de python la verdad es que me ha costado pues varias iteraciones al final he conseguido algo como documenta con doc string y de la forma más específica que puedas la siguiente función pero luego le he tenido que añadir todo una serie de órdenes adicionales como no me expliques cómo hay que documentar no me digas aquí tienes el resultado no me digas nada de esto es lo que tienes en fin y luego también le he dicho que siga estrictamente las convenciones de documentación de la pep 257 doc string convection bueno después de todo esto he conseguido que me hiciera exactamente lo que yo quería es decir básicamente que me documentara lo que lo que buscaba el siguiente paso evidentemente va a ser el auto commit pero bueno el auto commit mejor dicho conseguir que haga los commits que haga los mensajes para los commits ya te digo que esto probablemente tenga que buscar algún otro complemento porque con estos complementos por ahora nada pero lo interesante de todo esto es que sigo utilizando básicamente dos de los contenedores docker que ya utilicé en la primera prueba de concepto es decir estoy utilizando un contenedor docker para la interfaz web que me permite gestionar todos los modelos de lenguaje y otro otro contenedor docker que es la interfaz gráfica bueno perdón la interfaz gráfica y otro lo que es el propio modelo y la verdad es que funciona muy bien estoy bastante satisfecho ahora ya te digo que esto gratuito no tiene que salir en el sentido de que cuando le estás pidiendo estás diciendo que haga cualquier cosa que consume recursos así que bueno aquí tenemos cosas interesantes por hacer cosas por investigar ya hemos visto la integración o por lo menos ya he visto con esta prueba de concepto que puedo hacer cosas más allá de generar código por generar código que para eso no vale o por lo menos a mí no me vale pero la parte de documentar y la de los cómics sí que lo voy a llevar más más adelante intentaré documentar lo mejor posible los prompts que voy a utilizar y luego el siguiente paso ya es integrarlo con el escritorio de la misma manera ya que tengo la interfaz pues utilizando básicamente lo que es la API de Oyama pues voy a intentar hacer cosas directamente con el entorno de escritorio pues decirle por ahora cosas básicas no por ejemplo cosas que me diga la información de alguna historia ya veremos por ahí a ver cómo cómo puedo hacer pero la verdad es que está bastante interesante por supuesto la integración por ahora lo voy a hacer con en Gnome que al fin y al cabo es mi entorno de escritorio pero bueno poco a poco y nada más esto es un poco lo que quería contarte mi segundo mi segunda prueba de concepto mi segundo POC en este caso pues para ayudarme a programar y luego ya veremos si acaso para alguna cosa más ya veremos y nada más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo y recuerda que si puedes esa valoración ya sea en iVoox en Apple Podcast en Spotify me vendría fantástico para dar a conocer este proyecto recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechos habituales y que puedes participar en esa red de podcast entrando en Wintablet Info de la misma manera si quieres participar en el grupo de Telegram de Atareao con Linux simplemente tienes que buscar en Telegram Atareao con Linux y entras y allí vas a encontrar un poco de todo lo mejor de cada casa y nada más recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Docker y Oyama mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego y y y y y y y Gracias.